Ariel Sotelo del Movimiento 19 de Abril de León dio a conocer que en ese departamento se vive un estado de sitio y asedio por parte de la policía. Hay asedio en las casas de los estudiantes que han sido insignia a partir del 19 de abril. Es inhabitable en estos momentos para un estudiante opositor estar en la ciudad de León. Así mismo la población autoconvocada sigue en sus casas, no pueden salir a marchar porque en León en este momento hay cordones policiales por todos lados y además en las universidades hay acceso a la policía, lo que va contra la ley 89. Sotelo dijo que no hay libertad de organización para los estudiantes en la Universidad CUN en León. Otra vez el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, CUN, recauda firmas para volver a presentarse un proceso electoral interno donde van a monopolizar otra vez todas las planchas. El CUN es el brazo político del Frente Sandinista, cuestión que no debería pasar en la universidad porque la universidad es autónoma y esto lo prohíbe los estatutos de la UNAM León. No hay libertad de organización para los estudiantes, todos los estudiantes tendrían derecho a optar a ser miembros del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, que es desde donde se toman decisiones estudiantiles y desde donde de alguna manera se perciben los recursos del 6% constitucional. Noticias 12, Darlene Tellez.